Oigan, y les cuento que para muchos padres cultivar el hábito de la lectura en sus hijos puede ser todo un desafío. Y en momentos cuando uno de cada cuatro niños en Estados Unidos es de origen hispano, pues el reto para que lean en español puede convertirse en un reto mucho mayor. Nos vamos a conectar en vivo con Omar Amador, quien se encuentra con un personaje navideño muy pintoresco que nos puede ayudar con este dilema académico. Omar, buenos días. ¿Con quién te encuentras? Cuéntame. ¿Qué tal, Pati? Buenos días. Yo me encuentro en una grata compañía, aunque no sé si es muy grata porque no sé con qué intenciones viene aquí a la ciudad de Miami y es el Grinch que ha bajado de su montaña. Grinch, ¿cómo estás y por qué estás aquí en la ciudad de Miami? Este año ha sido muy Grinch y por lo que decidí bajar de mi montaña del Guillaquién para venir a visitarlos. Pero esta vez vienes con intenciones de robarte la Navidad o con otras intenciones. Este año mis intenciones son distintas. Vengo a enseñarles el hábito de la lectura. ¿Y por qué es tan importante cultivar el hábito de la lectura en los niños, Grinch? Porque si ustedes leen niños van a aprender muchas cosas como yo he aprendido. Grinch, yo he escuchado por ahí que tú aprendiste a leer en español leyendo los libros de Dr. Seuss, ¿cierto? Claro que sí. Dr. Seuss no solamente tiene libros en inglés, sino toda su bibliografía en libros en español. Y bueno, ¿cómo hacemos, Grinch, para motivar a los niños en esta era de la cibernética del Internet para que estén leyendo, para que creen un hábito de lectura? Desconectarse 30 minutos y leer por lo menos 30 minutos al día genera el hábito de la lectura. Chicos, leer no solamente es importante para crecer en términos de tu capacidad de aprendizaje, sino también para el vocabulario. Háblanos un poco de qué pueden hacer los niños. ¿Qué libros pueden seleccionar de todos los que tienen de Dr. Seuss? Mi libro favorito es Cómo el Grinch, o sea, yo se robó la Navidad. Y además de eso, Grinch, yo sé que por ahí estos regalitos se los vas a mandar a alguien, estos libros, ¿no? Ah, los regalos es lo que más detesto de la Navidad. Pero esta Navidad se los vamos a dar a una familia muy necesitada. Una familia muy necesitada de aquí de la ciudad de Miami que la casa editorial Dr. Seuss le va a hacer un regalo para que le alegren sus siestas estas Navidades muy bien. Cosa que al Grinch no le gusta porque la Navidad todavía no le gusta para nada, ¿cierto? Ay, la Navidad, todo el ruido que genera. ¿Vas a seguir tratando de robarte la Navidad, Grinch? Todos los años voy a tratarlo siempre. Y nosotros vamos a seguir tratando de contrarrestarlo para nosotros seguir celebrando estas fiestas como debe de ser. Yo voy a seguir aquí con el Grinch a ver si lo convenzo de que deje de ser tan gruñón y acepte las Navidades. Además, ustedes no se pueden olvidar que nuestra cadena hermana, este 9 de diciembre a las 8 p.m. viene de Grinch el Musical. Así que nada, a leer niños y a disfrutar de las Navidades. De regreso contigo, Pati. Gracias, Omar. Qué buena opción. Todos los libros del Dr. Seuss son maravillosos, pero qué bueno que también existen en español para que los niños fomenten la lectura en español. Muchas gracias a ustedes dos. Bonito día. Y feliz Navidad, Grinch. Vamos ahora de regreso al estudio con Rebeca y Martín, que ya nos tienen algo. Cuéntenos, chicos. Aunque no quiera, feliz Navidad, Grinch. Aunque no quiera. Mira, yo ayer daba un paseo por mi vecindario y una señora estaba como dando un mono, un muñeco de Grinch, mientras que todas las demás casas estaban con Santa Claus y venados y todo lo demás. Esa es de las mías, señora. Todo por la lectura. Bueno, yo soy más de Santa, pero ok, te damos chance, mi querido Martín. Gracias.